... Tras el descubrimiento oficial de América, el 12 de octubre de 1492, a cargo del insigne almirante de la Mar Océana, don Cristóbal Colón, pues una suerte, una miriada de aventureros, de buscafortunas, de pendencieros, de colonos, fueron rumbo a América, y en un número creciente, tanto que al poco de la llegada de los españoles, ya numerosas poblaciones se levantaban, sobre todo en las islas antillanas, una de ellas, el actual Santo Domingo, conocida entonces como la española, otra Cuba de inminente conquista. En ese tiempo, la verdad es que afloraron personalidades imprescindibles para entender la conquista y posterior colonización de América, una de ellas, Hernán Cortés. Un extremeño de pro nacido en Medellín, en Badajoz, en 1485, y muy pronto dio muestras de esa inquietud aventurera. Gracias al patrimonio familiar, pudo viajar a Salamanca, donde pretendía instruirse como licenciado, licenciado en Derecho, en Leyes. Sin embargo, los estudios y Hernán Cortés eran incompatibles, y tan solo adquirió la técnica necesaria para ser un magnífico amanuense, un gran redactor de epístolas, de memoriales, cosa que le iba a ser muy útil en sus futuras hazañas americanas. Se sabe muy poco acerca de la etapa juvenil de Hernán Cortés. Unos dicen que se alistó en los tercios españoles, otros dicen que viajó a Valencia, donde fruto de una refriega, pues fue herido y tuvo que replegarse a su tierra natal. Sea como fuere, consintió viajar a América, y pudo hacerlo gracias a que los padres finalmente le dieron su bendición. Por tanto, un jovencísimo Cortés arribaba en la Española, dispuesto a hacer fortuna, esa fortuna que le había negado Europa. En 1511 trabó amistad con un segoviano, nacido en Cuellar, don Diego Velázquez, 20 años mayor que él. Don Diego pretendía la conquista de Cuba. Una isla llamada Juana, en homenaje a la hija de los reyes católicos. Y la verdad es que dicha peripecia se consumó con éxito. Tanto que desde 1511 hasta 1524, fecha de su muerte, don Diego Velázquez fue el único gobernador de semejante ínsula. Pero el castellano ambicionaba algo más, mucho más, y es que desde años antes venían noticias interesantísimas, desde lo que entonces ni siquiera se intuía como continente. Algo que se llamaría en el futuro Nueva España, la actual México. Y con el propósito de conquistar ese inmenso territorio, Diego Velázquez comenzó a, bueno, pertrechar, a arbolar una flota. En ese tiempo, Hernán Cortés había prosperado como agrícola, como ganadero, había sido alcalde de Santiago de Barracoa, una de las ciudades importantes de Cuba, y desde luego tenía un gran ascendiente sobre sus coetáneos, por su evidente carisma, su elocuencia, era un seductor, tenía un porte espléndido, y además redactaba unos memoriales fantásticos, imprescindibles para que los colonos consiguieran asentamiento definitivo en Cuba. Don Diego Velázquez y don Hernán Cortés eran muy amigos. Confraternizaron de tal modo que incluso estuvieron a punto de ser cuñados. Ya sabéis que Hernán Cortés se casó con Catalina Juárez, hermana de la prometida de don Diego Velázquez. Doña Catalina moriría de forma misteriosa, y algunos incluso apuntan al propio Hernán Cortés como artífice de semejante óbito. Don Diego se enemistó, se enemistó al fin con el pretencioso Hernán Cortés, incluso llegó a encarcerarle, bueno, después de todo le liberó, hombres como él eran importantes en la presencia española en Cuba, y Hernán Cortés no olvidó esto, no olvidó que había sido encarcelado, no olvidó que era enemigo de don Diego. Y con más argucias que otra cosa, se apropió de la flota que se estaba preparando, que estaba recibiendo bastimentos en Cuba para la empresa mexicana. Y con unos cuantos cientos de españoles, pocos militares, muchos aventureros, algunos clérigos, zarpó rumbo a la conquista de Nueva España. Corría el año 1519. Después de librar combate contra los indios tabasqueños, los mayas, y causarles algunos estragos, se dirigió rumbo a Tenochtitlán, la gran capital del Imperio Azteca. Por entonces, Tenochtitlán contaba más de 100.000 almas, y los españoles, al verla, dijeron extasiados que era la ciudad más bella a la que jamás habían podido ver, que era sólo comparable a la hermosura de Venecia. El Imperio Azteca estaba nutrido por más de 11 millones de seres humanos bajo el dominio, bajo el yugo de los aztecas. Unos seres provenientes del actual Utah, en los Estados Unidos de América, que se habían tomado, bueno, pues la empresa de México unos siglos antes, muy a pecho, y que habían logrado dominar, doblegarse o juzgar, el ánimo de diversas entidades étnicas, entre ellas los mayas. Pero aún quedaban otras libres de esa presión, por ejemplo, los chacaltecas, los fieros chacaltecas que fueron aliados oportunísimos para que Hernán Cortés tomase posesión de Tenochtitlán. Pero don Diego Velázquez, mientras tanto, no olvidaba a su antiguo enemigo, y esas rencillas personales provocaron que armase una flota de 18 navíos, a cuyo frente se puso el insigne don Pánfilo de Narváez, un gran explorador, pero infortunado en sus experiencias personales. De ese modo, la flota de represalia llegó a las costas de Nueva España, y de inmediato Hernán Cortés tuvo noticias del trance. Con un grupo de hombres, que hoy llamaríamos comandos, se aproximó a la zona donde acampaban los españoles, la expedición punitiva contra él. Y en un acto, al calor de la noche, cubierto por la noche, esas tropas de élite de Hernán Cortés se adueñaron de una pirámide en la que se refugiaba don Pánfilo. Uno de los capitanes de Cortés, de un mandoble, le saltó un ojo a don Pánfilo, y éste se rindió. Y con él, más de 1.300 soldados que fueron imprescindibles, que fueron sumamente eficaces en la conquista total de Tenochtitlán, y, por ende, de todo el territorio azteca. Así que don Diego Velázquez, muy a su pesar, armó al enemigo. Le dio las tropas, los hombres necesarios para completar una de las mayores hazañas, una de las grandes gestas de toda la historia humana. Hernán Cortés completó semejante épica hacia 1.523, sofocando los últimos focos rebeldes de los aztecas. Pero el emperador, Carlos I de España y V de Alemania, no podía dejar en manos de un aventurero el gobierno de tanto territorio. Y aunque sí, le nombró Márquez de Usaca, el primer marquesado que se concedió en América, el segundo sería el de Pizarro, Márquez de la Conquista, pero aunque le concedió semejante dignidad nobiliaria, no consintió ascenderle al rango de gobernador. Hernán Cortés viajó a España y aunque participó en compañía de Carlos I en la campaña africana, en la pésima campaña africana que pretendía recuperar algunos territorios del norte, no, no consiguió, no fue merecedor de ese merecimiento, de esa distinción a cargo de su emperador. Y falleció el 2 de diciembre de 1547 en Castilleja de la Nueva, un lugar muy cercano, muy cercano a Sevilla. La popular Castilleja de la Cuesta recibió la muerte de Hernán Cortés y luego sí que se consiguió que su cuerpo llegase a Nueva España donde fue sepultado y donde descansa. Pero qué curioso que aquellos que estuvieron a punto de ser cuñados, aquellos que fueron amigos fraternales, acabaron en un terrible enfrentamiento del que, como es obvio, salió vencedor Hernán Cortés. Son los misterios de la historia, los enemigos de la historia, los versus que provocan, conscientes o no, que la humanidad avance un pasito más, que suba un peldaño más. Hoy, Hernán Cortés versus Diego Velázquez. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián.